Bienvenidos acá a nuestro territorio. Con el programa de Visión Amazonía, específicamente en el Pilar Indígena, la organización se ha presentado a dos convocatorias. En la primera convocatoria, que se llamó Recuperación de las Chagras Tradicionales del Pueblo Inga, lo que hicimos fue tres actividades muy importantes. El segundo proyecto, que estamos en la fase ya de finalización, es un proyecto de gobernanza territorial, donde estamos implementando las acciones que quedaron en el plan de manejo ambiental y cultural de cada uno de los resguardos, generar corredores de conectividad. Otro de los temas fue también avanzar en el tema de la construcción de acuerdos interculturales. Ahí fue muy importante también en que cada comunidad se pueda sentar con los vecinos campesinos a construir esos acuerdos de manera. Otro de los objetivos que trabajamos, de las acciones que implementamos en el marco de este proyecto es el acompañamiento espiritual y la adecuación de las casas ceremoniales. Entonces hicimos amajonamiento natural que se hizo a través de la siembra de árboles maderables nativos. Se colocaron 10 letreros por cada resguardo en sitios estratégicos pensando en eso, en que la gente conozca dónde es el territorio indígena y qué es lo que trabajamos en el marco de los planes de manejo ambiental y cultural. Visión Amazonía ha estado muy pendiente de acompañar, de también ayudar a dar orientación, líneas para poder que el proyecto se pueda implementar de la mejor manera, eso sí, pues entendiendo un poco el contexto de cada uno de los territorios. Entonces fue muy importante desde el acompañamiento técnico, jurídico, administrativo, a toda la parte también administrativa de nuestra organización. Colombia, potencia de la vida.